La periodista Cristiana Chamorro Barrios se derige como la favorita de la oposición para aplastar al actual mandatario Daniel Ortega en las posibles elecciones presidenciales de noviembre del presente año, con un 43% de preferencia de la ciudadanía, según reveló una reciente encuesta realizada por el Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública, que fue presentado este viernes 22 de enero. La encuesta que fue realizada entre el 17 y el 20 de enero revela que Cristiana Chamorro solo tiene dos perseguidores, que son el dirigente de la UNAP, Félix Maradiaga, y el catedrático Ernesto Medina, quienes consiguieron 20.5 y 19.8% de preferencias respectivamente. Asimismo, el estudio da cuenta que la mejor fórmula presidencial que avisó a los encuestados sería la de Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, que obtuvo el 28.57% de preferencias. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una clara manipulación política de la imagen de menores de edad, entregó más de 12.000 mochilas rotuladas con la propaganda alusiva al gobierno y al partido sandinista, entre los niños que recibieron las mochilas a hijos de los policías, a los que les pusieron en sus hombros un rótulo que reza, orgullosamente hijo de un policía. La experta en temas de transparencia y anticorrupción, Marta Molina, manifestó la preocupación que los niños y niñas sean expuestos a las críticas y señalamientos por parte de sus compañeros de clase, al portar una propaganda gubernamental y de la institución sancionada. Molina dijo además que las intenciones del gobierno incumplen con el Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe el sometimiento de la niña, niño o adolescente a ser objeto de humillaciones. La Unidad Nacional Azul y Blanco inició oficialmente su campaña electoral interna este viernes 22 de enero para elegir a 12 integrantes de su Consejo Político, máximo órgano de dirección de esa agrupación surgida a raíz de la rebelión popular del 2018. La UNAP anunció que como parte de esa campaña, las y los candidatos a ser parte del Consejo Político se estarán presentando con su biografía, trayectoria y propuesta política a través de las redes sociales de la UNAP, de las organizaciones que la conforman, así como en distintos medios de comunicación. Las elecciones del Consejo Político Azul y Blanco serán el 31 de enero. El Juzgado Primero de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria Circunscripción Managua notificó a través de cédula judicial a la abogada Yonarqui Martínez la orden de libertad en beneficio del preso político Carlos Bonilla López, quien cumplió la pena de un año de prisión a la que había sido condenado por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. De acuerdo con la cédula judicial entregada a la abogada Martínez, la pena de prisión que cumplía Bonilla extinguió por cumplimiento día a día y se ordenó su libertad el jueves 21 de enero. Sin embargo, dicha orden de libertad no fue cumplida porque el reo político ahora está siendo acusado por el delito de tráfico de drogas. Bonilla pudo ser el primer preso político que cumple una condena luego de ser recapturado. Sin embargo, la dictadura le niega su salida y le monta otro delito común, el cual tendrá que enfrentar en juicio, según dijo la abogada Martínez. El sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y la bancada de diputados orteguistas participaron en la conmemoración del 54 aniversario de los sucesos conocidos como la masacre de la Avenida Roosevelt, perpetrada por la Guardia Nacional en contra de civiles el 22 de enero de 1967, cuando protestaban contra el dictador Anastasio Somoza, cerca de donde actualmente se encuentra el Parlamento Nacional. Porras se mostró indignado por los hechos de la época del somocismo, pero enmudeció ante las preguntas de una periodista del medio televisivo VozTV, quien le consultó sobre la masacre en 2018. Hay otra masacre, sí, que ha sido denunciada por parte de organismos de derechos humanos desde el 2018, doctor Porras. Muchas gracias. Por ese masacre que tiene que decir, que ha sido denunciado el gobierno entre organismos de derechos internacionales, una masacre de civiles y de estudiantes desde 2018. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González.